Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Porque hacía tóngolas y fútbol. No esperaba que veis aquí gente. Nosotros somos de muy pocos. La escolaría depende de la Basílica de la Virgen. Por lo tanto, el reto de la Basílica. En ese proceso de selecciones hemos ido a parroquias, hemos ido a colegios y hemos visto que el niño tiene actitudes musicales para poder trabajar con él. Porque estaba comentando aquí... ¡Bonita! ¡Bonita! ¡Muy bonita! ¡Muy bonita! ¿De agua? ¡Bien! ¡Bien!